Vamos para la siguiente La legión piedra negra Pues bien Sigo teniendo los mismos perks o puedo cambiarlo Ok esto me lo quedo Y esto que? Cual electricidad esta? Me lo pongo tambien Ya que me recupera la resistencia Tenia preguntas Sobre la legión piedra negra Ok piñatas Pues bien Los ultimos vikingos se esconden en un puesto mas allá Uno que pertenecio a la legión de hierro Necesitas apoyo? Me las arreglo Cuidado con el ego Listos Adelante Desertores Queria verlo con mis propios ojos Stone era de la legión de hierro Confiaba en el Stone quien quien es esa? Ah bueno Dijo el Si que Hombre Venga estos mamones Ay son de los mas Son de los De los grandes Mere Para afuera Mere Para afuera Vendio oficialmente Vendio oficialmente ante los piedra negra Y ante los noble y tantos mas Elegimos ese lugar por su historia Las leyendas cuentan Que fue donde los antiguos vikingos Habian cedido Ashfeld A nuestro pueblo Ah pues bien Y este? Cuando la lava se enfría Forma una maravilla Un cristal negro con mas filo Que cualquier hoja de acero En lo alto de la montaña Hay una mesa redonda Creada a partir de un bloque de... Ah mía en la No parece tan dificil Allia donde pisamos Abandonamos a nuestra gente Que paso con la legion de hierro? Espera que... Despejaré el puente Ah bueno pues todo yo, todo yo A ver Mmm ok Si eso es para empujar No digas que tu crees que yo Que yo lo empuje Ah no, no es para que lo empuje Si Para afuera Ah pues bien A ver Si Era hora de acabar con la amenaza vikinga Era hora de acabar con la amenaza vikinga Hay que ir para arriba Tengo que derrapar a tu comandante Tengo que derrapar a tu comandante Esto es para Esto es para No se para que sirve pero Para allá Si, 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 si Ya yo lo he hecho a parir para ese Para allá Para allá te dije No, ya no se muere Ahí está Tu pues Tu pues Vamos para allá Dije Tu, para allá Oye tu me estas chabando Pinchate De una vez Ok Ven para acá un poquito más de frente Ahora Nada Nada Este tipo dijo Nada, no, aquí yo no me voy a dejar Gracias Arriba el comandante Donde esta el cabrón comandante Hijo tu maldita madre Pinché Minion Está sacando por el techo Mira diablo, este tipo tiene una defensa al diablo A ver, Minion, tranquilo Me llevo esto Me llevo esto Te espero we Ok Hija de puta Masutate Oye ¿Me ayudas o que? Oye Ya Al carajo Neta Ya, vámonos Pero no contame con nadie Bueno Ah, son compas Son compas Ah, no son compas No son compas No son compas Espérale Ah, que todos son No son Pensaba que eran espirros Me lo matan, me lo matan, me lo matan Ahí está Sin querer le hice eso Ahí está Ahí está Sin querer le hice eso ¡Muere! Estuve. Ah, era un Minion, era un Minion. Si me van a matar, nada más hables con ellos. Se dice que cura, así que necesito curarme. Ahora sí. Mira, queremos hablar. Todas las legiones comparten juramentos. ¿Qué había ocurrido aquí? No sé, se encargonaron entre ustedes y pues. ¿Por qué abandonaron su puesto? Un perro piedra negra se alejó de la manada. ¡Ríndanse! ¡Su gente los necesita! ¿Qué hace un guardián luchando para Apollyon? Ah, bueno. Uno de nosotros debería ir a casa a cambiarse. Díganme por qué abandonaron el puesto. ¡Que de...! Tendríamos que salir de ahí a fuerza de lucha. A ver. Y ya, ya, ya. ¿Me vas a dar esto? Joder de puta. Me estás jodiendo. Ok. ¡Ya, ven cabrónate! ¿Por qué? Ya. ¡Nieta! ¡Muere! ¡Ya, coño! ¡Muere! ¡Uf! ¡No, no! ¡Hice eso! ¡Diablo! Ok. ¡Dame el otro este! ¡Joder de puta! Bueno. Me gusta hacer el sequete de ser el diablo. ¡Ay, la madre! Pero espérate de dejarlo a mí. ¡Y emboscada! ¡Corre! ¡No podemos con tanto! Esa fue la primera vez que conocí a nuestra Dalí. ¡Hostia! ¿Dónde vino esta? ¡Ah, bueno! ¡Uh! ¡Ah, y ahora! ¡Ah! ¿Dónde van? ¿Qué pasó? ¡Oh, vaya! ¡Se jodieron! ¡Mamye, cómo camina el piquete bien ca... ¡Oh! ¡Dios! ¡Diablo! ¡Ah, y voy yo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ja, ja! ¡Adiós! ¡Toma! ¡Tu de puta! ni 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 sin cabeza Adiós, YouTube Esa radio Madame Te tengo, Piedra Negra Ah, pues mira, no, como que Ay, me du... No No sé qué es a Nina De reina ya Que esto se queda sin cabeza Eh, qué está pasando Qué pasa, güey Bueno ¿Saben qué criatura? Espera, espera con paciencia Que la sacrifiquen ¿Eh? El cordero El cordero Ahí están dos por uno No, ni se te ocurra Bienvenidos a la Legión Piedra Negra Ah, pues bien Los reclutos Encontré mis respuestas Pero tarde Y un guardiano rompe su juramento así como así Ah, pues bien, así Por la cara Pinche desgracia O ya para la última Los vikingos en invierno Ahí donde ya no hay orden Donde reinen la crueldad Y la anarquía Los justicieros Somos la ley Vamos allá donde nos necesitan Y lo hacemos preparados Nada se compara con nuestra armadura Su elaboración Es un secreto de la orden Reza porque no nos necesites Y al llegar Reza porque tus acciones Hayan sido buenas Ay, no me asusté ¿Quién yo soy ahora? ¡Hostia! Yo soy este tipo Esto es una mierda Me llevo este Voy a ser este tipo Uff A ver como es La nieve comenzaba a caer Sobre Valkenheim Pero continuamos Aquí te soy yo Como comandante De la vanguardia Piedra Negra Era mi responsabilidad Guiarlos ¿Ustedes no se han dado la vuelta o qué? Como que muy tarde Una emboscada Justo lo que esperábamos Sí A por esto Y el vikingo Espérate Ok Sáquese para bregar Que brinco Diablo Oh Dios Usted también empuja A ver de este Cómo vale este la ejecución Ok Ay Dios mío Ataca Ataca Coño A ver Era Este Este Y este Juez Jurado Y verdugo Y como Chingan tanto Con la puta Con el puto Alco Ok Dame Los combos De este tipo Libro Capítulo Y versículo Ok Ese me gusta Como se escucha Puedo hacerlo A ver Era Esto Esto Y esto Bueno Que también está en medio De mi Juez Jurado Ah Eh Ay Espérate Este Este es un poquito Complicado Eh No Señor Le platico después Este es modo de historia Esto no es multijugador Ah no Espérate Él es compa Adiós Tú No eres compa Te fuiste Adiós Lo volví a hacer otra vez Yo quiero ver la otra Excusión Ahí está Vámonos Otro más Aquí Ahí está La entrada De Valkenheim Y ya Oye está Cabrón ¿Qué? Eh Adiós Lo bueno Ay Mite En otra ¿Y qué hacemos? Ay ¿Cuántas tiraron? Ok Algo me dice Que tengo que Sigue atacando más Acá No Me voy a perder Más contigo No Me voy a perder Contigo Y si no Y si no Perdiamos más Nada Ya Fuera de mi camino No Y этой No 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 ¿Esto es hacia donde? Hija de puta Ok, ya me cansaron Vamos para allá Y esto es hielo, espérate Yo espero que nuestro torno se rompa Ay, espérate, no, me volví a equivocar Se está yendo el hielo Se está yendo Bueno Con la puta ejecución Me quedo un buen rato ahí A ver, que tengo de los cojones, no tenemos tiempo Muévete, muévete, muévete Por puta Mira, coño Ok, ok Adiós Luego volví Oye, que importa Viquiquín Eh, 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 eh No me pegue A la mierda ya Ahora sí Vamos a romperle esto Que aquí Pinche hielo No, 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 no Estoy en el hielo Mira, no me vaya a ver que cae Me llevo ¿Hacia dónde? Yo no veo hacia dónde Puedo tirarle esto A ver, una demostración allá No sé Ah, ok, ya sé No, 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 no Son grandes 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 Estoy sin vida No No Venganza, puto Venganza, venganza Me mató Ok Vale, verga Estoy sin vida No Estoy sin vida, cabrón Estoy sin vida No Además, nos íbamos a morir como A ver, a ver, a ver Para abajo los dos A ver si mira el vikingo aquí No me hace nada Pues nada, que la que, bro ¿Peleamos o no peleamos? ¿Qué te hablo? Pues mira, se me glitchó este mamado Bueno, aprovecho Eh, a rayo Punta a la pared, papá Ah, pues bien Ahora sí no va a estar glitchado, ¿verdad? Ah, ok, ya veo No, 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 no Te vas tú, te vas tú, te vas tú, te vas tú Mira, no Vete pal carajo Bueno, te vas conmigo Dice cuando palpadee Pero eso es lo que estoy haciendo Se ha glitchado otra vez este tipo Ah, no tiene combo Tiene que usar las pequeñas también Oh, ya veo como se hace Vámonos ya de aquí ¡No! ¡No, no, 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 no Casi, ahora por donde paso yo Ok Uh, pa' mi Es una vikinga Ah, no, ese es un vikingo No llego Y si mejor te mando palca Mira, cabrón, pa' allá Pa' allá Vete 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 ¿Y cómo subo aquí? Ah, pues no, tengo que dar la otra vuelta más Llegamos preparados para este lugar Ah, pues bien, ya estamos en la entrada Debería haberle entregado el mundo a tu guardián Ah, mira quién es Soy Apolion Fui una guardiana Pero ahora soy algo superior Soy la octava Adalib de la Legión Piedra Negra La única con la fuerza suficiente como para sobrevivir Y bajo mi dominio Esta tierra conocerá una nueva era Nada más viendo ahora sí yo creo que es la mala Mejor un puente menos que no No, 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 no No, no, no Vamos, y pa' dónde voy yo Nuestra tecnología nos diferencia de los vikingos Gracias a ella haríamos que la defensa infranqueable de las puertas de Balkenheim fuera irrelevante Ahora sí Pa' allá muchachos Ah, estos son, ok Pa' afuera de ustedes Mira, como estos me empujan y me maten Ya está, cabrón Ahí está, vámonos, vámonos Ok, es que, ¿qué es esto? No sé qué le hice, pero vamos para allá Sigue haciendo la misma ejecución, pero Vámonos A ver, ¿quién más, quién más quiere? Venga uno de los cojones Pues te empujo, cabrón, porque así no se va a poder Ese no me lo puedes cubrir Ahí está, le hago la auto-ejecución Ahí te caíte Y a este me está esperando ya Adiós Adiós Pa' afuera tú Pa' afuera tú también Ay, espérate, ¿el objetivo cuál era? Oh, esto Puedo Pinche vikingo del diablo, déjame Hacer el objetivo, cielo, madre No te voy a dejar el objetivo, ¿por qué no? Vamos a hacer esto Que pinga Vamos a bajar el puente Pa' abajo Y ya como Yo veo eso y olvídate a los pequeños Yo veo a ellas Vámonos, que es tarde No podíamos dejar a nadie para ocuparse de los prisioneros Tú venil aquí Oh vaya, yo era el verdugo Pues sí Y ya No tenemos fuerza No tiene fuerza suficiente Ah bueno Lo sabía Pensaba Sabía que iba a decir algo cuando iba a picarle la cabeza Maestra Este animal mató a más de 40 soldados Incluyendo a Davis ¿Sabes distinguir a un depredador de su presa? Allá hay instinto animal No se puede, claro A menos que los veas en combate Por lo que veo Ella por lo que veo Si ve que intenta por no perderla Aunque no tenga oportunidad Ella le da una oportunidad 40 Bien hecho Pensaba que su criterio de selección Solo era para nosotros Ahí está, ya terminamos esta misión La compu Bueno Creo que hasta aquí lo voy a dejar Espero que les haya gustado el video Si les gustan denle el like Suscríbanse Y nos veremos en otro video Adiós Adiós